Medellín, julio 24 de 1996. Motivos para la regresión, está muy deprimida hoy, está llorando porque acabó de terminar, en mi opinión para bien, una relación con un hombre casado de 54 años que estaba abusando de ella mucho psicológicamente, espiritualmente. Le creó mucha inseguridad, estuvo con él dos años. Ahora, Nadime, deja que tu mente regrese al momento en que se originó un síntoma tuyo, un sentimiento, una relación tormentosa. Un síntoma. Y ubícate allí. Todo lo puedes recordar. Dices que estás recordando en este momento, que tienes en tu mente. Qué sensación. Ahora, Nadine, ubícate en tu niñez, en algo que recuerdes de tu niñez y me lo vas contando. ¿Cómo fue tu niñez? Tranquila. Tranquila. Pero muy enfermo. Vivía donde el médico todo el tiempo. Pero nunca supe por qué. Vivía con una fiebre muy alta. En el fondo era triste. ¿A qué consideras que se debía esa tristeza? A que vivía muy enferma. Me la pasaba con fiebre todo el tiempo. ¿Qué edad tienes más o menos? Siete años o seis. Seis o siete años. ¿Y algún dolor en alguna parte o no? No. La indisposición que la fiebre daba. La indisposición que la fiebre daba. Pero no más. Pero no más. Voy a contar de uno a tres y deja que tu mente se ubique en el primer momento en que sentiste esa fiebre. A ver qué fue lo que sucedió. Uno, viaja profundo. Dos, muy profundo. Tres, ubícate. Me dejaban las fiebres, pero no. Como emocionales. Emocionales. Si me iban a regalar el vestido. Si me iban a regalar un vestido. Cuando no fuimos para Cartagena. Cuando no fuimos para Cartagena. En las fiestas. En las fiestas. En las fiestas. Ahora en Cartagena te dio la fiebre. No. Antes de salir para Cartagena. Quince días antes. Quince días antes. Ubícate allí y me vas contando. ¿Quiénes hay allí contigo? Dieguito. Osquitar. Está Dieguito. Osquitar y Doña Elvia. Osquitar y Doña. Elvia. Elvia. Y mi mamá y yo. Y mi mamá y yo. En una cabaña. En una cabaña. Sí. Sí. La cabaña es a la orilla del mar. Más o menos. Más o menos. En ese momento. ¿Es de por la mañana o por la tarde? Por la mañana. Por la mañana. Y ya te fuiste a bañar al mar o has ido enseguida. Veo un carro. Veo un carro. Pero se me pierde. Pero se me pierde. ¿De qué color es el carro? Hay uno azul y hay otro rojo. Hay uno azul y hay otro rojo. ¿Es quién va manejando los carros? No. ¿En ese momento estás con Osquitar? ¿Con quién estás? No. 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 ¿Es de día o es de noche? En el día. En el día. Y me baño en el patio. Y me baño en el patio. Mientras que nos íbamos para el mar. Mientras que nos vamos para el mar. ¿Y van a ir al mar? Osquitar. ¿Quieres ir al mar o quieres que vamos a otro momento de tu vida? Otro momento. Bien. Entonces voy a contar de uno a tres. Y deja que tu mente te lleve a otro momento de tu vida. Uno. Profundo. Dos. Muy profundo. Tres. Ubícate. Con Mauricio. Con Mauricio. Estoy con Mauricio. En la finca. En la finca. Él tenía mucho miedo. Él tiene mucho miedo. Y me presta una camiseta. Y me presta una camiseta. Para que no me vieran con un escote. Para que no me vean con un escote. Pone música. Pone música. Y sirve el trago. Y sirve el trago. Y me dice que no puede amanecer conmigo. Y me dice que no puede. Y esto que sí. Yo le ruego. Le digo. Le insisto. Pero él termina diciendo que no. Que por mi papá y mi mamá. Pero él termina diciendo que no. Que por mi papá y mi mamá. El día que yo me meta. Que el día que él se meta en la casa mía. Eso se acaba. O el día que yo me meta en el hogar de él. Eso se termina. Y llegamos a la casa como a la una. Llegamos a la casa como. Y yo me acosté tranquila. Y yo me acosté tranquila. Ya no puedo ver más. ¿Estás fresca o tienes licor encima? Contré whisky. Contré whisky. ¿Puedes ver por qué le estás diciendo a Mauricio que se acueste contigo? ¿Ya lo había hecho antes? No, porque yo me podía. ¿Se acueste contigo? ¿Ya lo había hecho antes? No, porque yo me podía quedar amaneciendo. Y yo le decía que si nos quedábamos amaneciendo. Que era la... Que él tenía la oportunidad y que yo también. Y él seguía insistiendo que no, que porque en mi casa me regañaban. Y él no quería regaños para mí. ¿Y es donde la finca? En Río Negro. ¿Es la finca de quién? De Mauricio. ¿Y me explicas quién es Mauricio? ¿Conoces hace poco? Hace 13 años. ¿Hace 13 años? Porque la hermana mía trabajó con él 13 años. Y ella hablaba todos los días de él. Mauricio es casada. Sí. Sí. Y... Y ella se salió. Y él le dijo que le iba a ayudar a montar unas máquinas en la casa. Y yo me quedo sin empleo. Y me llama la hermanita mía. Que si me comprometo a trabajar con ella. Yo le digo que sí. Después me mandan a hablar con Mauricio. Y yo le digo que yo que voy a hablar con él. Y ella me dice que sí, que vaya y hable. Y yo le digo que no. Que me manda miedo. Que yo no sé qué le voy a decir a él. Pero yo sentía miedo siempre. Hasta que él me dijo que... Pero yo he andado con él porque... Por pena de no acompañarlo. Llegamos a la casa. Yo me quito la ropa. Y me acuesto. ¿Él está contigo también? No. ¿Ya te hayas despedido de él? No. ¿Él está dónde? En ese momento. No, yo estoy en mi casa sola. ¿Tú estás en tu casa sola? Antes de ir a la finca. Antes de ir a la finca. Que yo lo voy a ver el intranquilo. Yo lo veo el intranquilo. Me habla y me dice que él dejaría a la señora si no fuera por los hijos. Es porque yo lo tengo todo. Toda la tranquilidad. Ahí está la locura. La tranquilidad. Ahí está la locura. Nunca lo entendía. Y te lo está diciendo en la junca. Sí. Sí. Si no fuera por mis hijos, yo me he separado. Ya, yo con mi señora, yo no tengo nada. Pero lo nosotros dos se terminó por los celos. ¿Usted sabe por qué se acabó lo de la señora conmigo? No, yo no sé. ¿Por qué se terminó? Lo de mi señora y yo se terminó por los hijos. Por los celos de ella. Y yo nunca he actuado de mala fe. No entiendo. ¿Para que ya estás en tu casa y te quitas la ropa en que estás pensando? Triste porque no me quedo amaneciendo con él. Y sueño que estoy al lado de él. Pero me queda la duda. Si se va para la casa. Me da el desespero. Y nada por llamar. Pero el celular está apagado. Me acuesto y ya me duermo. Pero tranquila. Tranquila. ¿Hasta ese momento no has estado nunca con un hombre? ¿O sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quieres ubicarte en ese momento en que estuviste con ese hombre? Ubícate allí y me lo vas contando. Todo fue conmigo. Pero nada más estuvimos cinco veces. Nada más estuvimos cinco veces. Pero ya la última sí hubo la penetración completa. Ya la última sí hubo la penetración completa. Y me siento muy mal. Y me siento muy mal. Llego a mi casa y lloro. Llego a mi casa y lloro. Y después a Memo lo matan. Y después a Memo lo matan. Y ya nunca más vuelvo a estar con nadie. Ya nunca más vuelvo a estar con nadie. Y lloro, y lloro, y lloro. Y lloro, y lloro, y lloro. Hasta que se aparece Mauricio. Hasta que se aparece Mauricio. Pero yo pienso. Pero yo pienso. Ah, pues andemos con este viejito a ver qué pasa. Andemos con este viejito a ver qué pasa. Este viejito a ver qué pasa. Andemos con este viejito a ver qué pasa. Pero primero yo le digo que no. Primero yo le digo que no. Pero después me despreocupa un poquito. Después me despreocupa un poquito. Yo que me voy a enamorar de este pobre viejito. Yo que me voy a enamorar de este pobre viejito. Y ya. Y ya. Y ya me voy apegando. Pero yo no sé ni cómo. Y ya me voy apegándonos a mi copia. Porque me hace dar mucho miedo. Porque me hace dar mucho miedo. Pero es que en el fondo yo quería sentir muchas cosas. En el fondo yo quiero sentir muchas cosas. ¿Qué quieres sentir? Yo quería sentir que me... Que me invitaron a salir. Que me invitaron a salir. Que me inviten a salir. Que llenaran todos mis días. Que llegaran todos. Que llenaran todos mis días. Sí, todos que lo llenaran. Y yo sentí mi amada. Y yo sentí mi amada. Y yo creía que ya lo tenía. Yo creía que ya lo tenía. Y pasé muy bueno. Y pasé muy bueno. Hasta que conocí a Olga. Hasta que conocí a Olga. ¿Qué pasó con Olga? ¿Qué hiciste con Olga? No. Si no se le hubiera presentado. No hubiera empezado el tormento mío. ¿Cómo se presentó? Íbamos en el carro. A mediodía. Y Olga pasaba por la calle. Para que mire a Olga. Y la montamos en el carro. Mauricio dijo que estaba muy querida. Y de ahí me empezó. A mí ya los celos. No recuerdo más. ¿Quieres dejar que tu mente se ubique ahora. En el origen. La primera causa. De tu gaguera. Ubícate allí. Yo iba de la mano con. Una señora me llevaba de la mano. Una señora me lleva de la mano. Y había una carrera de unos ciclistas. Y hay una carrera de unos ciclistas. Y yo me le solté a la señora. Y me atropellé una bicicleta. Yo me le solté a la señora. Y me atropellé una bicicleta. Me doy un golpe en la cabeza. Me doy un golpe en la cabeza. Y ya quedé grave. Quedé grave. Después empiezo a gaguear. Y me orino en la cama. Después empiezo a gaguear. Y me orino en la cama. Y todos los días se me aumenta más la gaguera. Todos los días se me aumenta más la gaguera. Muéstrame dónde fue el golpe. Señálame con tu mano. Aquí. Ok. Atrás. En la parte de atrás de la cabeza. Es suficiente. Ahora yo voy a poner mi mano allí. Listo. Voy a comenzar a enviar mi energía a tu cuerpo. Voy a contar de uno a tres. Con cada número que yo vaya diciendo. Voy a ir enviando energía de mi mente a tu mente. De mi cuerpo a tu cuerpo. Y vas a ir sacando la gaguera. Te vas a imaginar cuando estás hablando bien antes del golpe. Y así vas a quedar hablando después de que yo diga tres. ¿De acuerdo? Bien. Ubícate allí. Uno. Comienzo a enviar energía. Siente cómo esa energía fluye ahora por tu cabeza. Por la parte de atrás de tu cabeza. Y por tu cerebro. Es una energía poderosa. Es una energía de paz y de amor. Que ahora comienza a estabilizar tus ondas cerebrales. Para que ya tú puedas hablar perfecto. Sin gaguear. Hablar perfecto. Hablar de corrido. Dos. Más energía. Es una energía de paz. Ahora continúa sacando la gaguera de ti. Mira cómo. Y ahora esa energía de paz y de amor te está sanando. Completamente. Siéntete hablando perfecto. Mira cómo puedes hablar perfecto. Ya sin gaguear. Esa energía que ahora recorre todo tu cerebro. Esos impulsos que sienten. Te están sanando completamente. Y ya puedes hablar perfecto. Tres. Ya. Puedes hablar perfecto. Ahora. Háblame. Ya perfecto. Ya lo puedes hacer. Cuéntame algo para que veas que ya lo puedes hacer. Dime cómo te sientes. ¿Qué sentiste en tu cabeza? Dime cómo te sientes. Puedes hablar perfectamente. Más tranquilo. Más tranquila. Mira cómo estás hablando ya de bien. Sin tanta ansiedad. Sin tanta ansiedad. Sin tanta ansiedad. Sin tanta ansiedad. Estás hablando perfecto. Dispuesta a luchar. Dispuesta a luchar. Mira qué bonitos los pensamientos que estás teniendo en este instituto. Dispuesta a trabajar. Dispuesta a trabajar. Y a estudiar también. Y a estudiar también. Mira cómo te sientes. Háblame de tu familia y tus padres. Mi papá tiene 59 y 60. 60 años. No, 65. 65. Mi papá. Mi papá. ¿Cómo es tu relación en la casa con ellos? Muy buena. Muy buena. ¿Cómo es la relación entre ellos? Bueno. ¿La relación entre ellos? Bueno. Vas muy bien. Ahora voy a contar de uno a tres. Y deja que tu mente se ubique en la causa de la fiebre que te daba cuando eras pequeña. Porque hoy también saldrá de ti esa fiebre. Uno. Viaja profundo. Dos. Muy profundo. Tres. Ubícate. Haz una visualización interior de tu cuerpo. Visualízalo desde la punta de los dedos de los pies, tus tobillos, tus piernas, tus rodillas, tus muslos, tu aparato genital, tus caderas, tu estómago, tus pulmones, tu corazón, tu cuello, tu boca, tus ojos, tu cabeza. Y dime si lo visualizas blanco o distingues en él alguna sombra o alguna mancha oscura. Ya voy a ser capaz. Ya voy a ser fuerte. Ya voy a ser fuerte. Y Dios me habla. Dios me habla. ¿Me quieres decir qué te está diciendo en este momento? Sí, un versículo de la Biblia. ¿Un versículo de la Biblia me lo lees? ¿Me lo dices? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Josué 1.9. ¿Ah? Josué 1.9. Josué 1.9. ¿Qué más te está diciendo tu guía espiritual? Yo voy a cerrar la puerta para escuchar. Que él me muestre al camino. Que él te muestre el camino. Que no me dé miedo. Que no te dé miedo. Que Dios arregla todas las cosas. 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 Pero que yo soy de allá. Pero que tú eres de allá. ¿Qué más te está diciendo tu guía espiritual? ¿Pero es que me pueden llevar hasta arriba? No. ¿Qué? Yo tengo la fuerza. Tú tienes la fuerza. Y Dios nos va a apoyar. Y Dios te va a apoyar. Y usted me habla. Cuando dice si usted me habla. ¿Te refieres a quién? A Dios. Él está al pie mío. Él está al pie tuyo. Y siento la fuerza. Como que no me quiere dejar. Y siento la fuerza. Tengo que cambiar el camino. Tengo que cambiar el camino. Ya mi tiempo pasó. Ya tu tiempo pasó. O sea que yo a Mauricio. Yo lo tuve que ayudar. A Mauricio lo tuviste que ayudar. Y ya pasó. Y ya pasó. Y entonces usted me va a ayudar a mí. ¿Te lo está diciendo él? Sí. Sí. Y ya el tiempo mío pasó. Ya leí la vida que necesitaba. Y ya la misión mía es otra distinta. Pero entonces usted lo va a cuidar. No me preocupo. Usted me va a guiar. Mira que... Sí. Mira que te mando que te fuese. Y seas valiente. Le voy a obedecer. Yo lo he visto a usted dos veces. En dos sueños. Uno cuando tenía siete años. Y se acuerda que yo jugaba a Chucha. En la terraza. Y usted vino y me buscó. Y se despidió. Y se acuerda que se fue por donde se ocultaba el sol. Y se despidió. Yo también me acuerdo que le di un besito en el ombligo. Era tan alto. Pero después tuve otro sueño. Yo lo veía. Y se me abrió el primer cielo. Y el segundo cielo. Y pude ir hasta el tercer cielo. Y pude ir hasta el tercer cielo. Y se me abrió un pedazo. Pero usted no me hablaba. Yo lo podía ver. Y usted me miraba a mí. Entonces usted está al lado mío. Y nunca me ha desamparado. Ahora yo... Sí. Ahora yo tengo que cambiar. Y usted me está guiando. Pero yo es que yo soy muy terca. Y me dice que... Yo me voy a dejar guiar. Ahora estoy segura. Sí, voy a tener la fe. Toda la fe. Me ha cuidado siempre. Hasta cuando casi que... Que me matan. Se acuerda, ¿sabes? Que me cogieron. Sí. Yo le prometo que tengo que cambiar. Sí. Yo iba por malos caminos. Pero ya no... Yo me dejó guiar. Y usted me da la tranquilidad. Sí. Y yo cómo voy a hacer para llegar hasta allá. Todavía tengo que aprender más. Pero es que a mí... Yo soy espiritual. Me escucho. Es en secreto. Sí, ya sé. Sí, ya sé. Ya sé que usted me manda siempre y me salva. Voy a meditar más en usted. Y voy a ayunar. Voy a hacer un ayuno. Sí. Lo voy a buscar en la Biblia. Y voy a ayunar. Sí, yo sé. Y le entregue a usted todas las cargas. No es justo que yo haya sufrido tanto. Cuando esté cansada y abatida, le voy a pedir a usted. Yo soy su única preocupación. Ya no lloro más. Mi ángel sí. Yo siempre lo tengo al lado mío. Y él está muy triste. Porque yo estaba haciendo cosas que no tenía que hacer. Sí, yo sé que usted me mandó a Mauricio. Yo sé. Pero para que le hablara de usted. Pero yo me dejé llegar por el camino que no era. Y me enamoré. Por eso fue que me lo quitó. Porque no le supe hablar de usted. Sí, yo sé que tengo por dentro. Pero siempre... Pero nunca ha estado convencida. Convencida. Sí, o ha regenerado todos mis pensamientos. Sí, yo sé que desde mi niñita me han inculcado cosas muy buenas. Yo podría hablar a mucha gente. No, porque usted me quiere. Bueno. ¿Cuántos días me va a tener la prueba? No me va a dar miedo. Pero entonces usted, Mauricio, sabe por dónde lo tiene que llevar. Pero entonces usted me perdona porque yo no le hablé. No me faltará. Yo sé que usted es mi pastor y que nada me falta. En lugar de dedicados... Sí, en lugar de dedicados pastos me hará ya, 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 ya sé. Eso es una promesa muy grande. Sí, ya, 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 ya sé. Sí, ya, ya, ya sé. No me faltará. No me faltará. No me faltará. En lugar de dedicados pastos me hará ya, 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 ya sé. No, yo lo conozco a usted, pero no he profundizado tanto. Es tiempo, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces voy a descansar. Sí. Yo voy a cerrar ya mi boca. No voy a pensar más en la cuenta y yo sé que usted me está guiando. Y no va a tener más miedo. Hago el Salmo 23 siempre. Y usted, ¿por qué me quiere a mí? Yo puedo ir hasta el cielo. Usted sabe yo cómo voy. Sí, yo me pongo el vestido blanco y subo. Y usted siempre me... Blanco y subo. Y usted siempre me... Me recibe con sus brazos abiertos. Sí. Ah, usted sabe que yo me duermo al ladito suyo. Ay, sí, es un castigo. Ya no lo voy a volver a desamparar más. Será el número uno. Y será el primero. No me interesa la paz espiritual. Usted me dice que las demás cosas van a venir por añadidura. Sí. Sí, señor. Cuando esté triste, el Salmo 23. Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ay, le pido al Espíritu Santo. Sí. Espíritu Santo, sí. Bueno. Sí. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y mírase en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Sí, eso es el Salmo 139. Sí. Yo sé que mi embrión... Sí, yo sé que usted vio mi embrión. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Sí. Ya estaba preparada mi venida aquí. Bien que en lo oculto fui formada. Y entretejía en lo más profundo de mis entrañas. Sí, eso es una promesa muy grande. Sí, eso es una promesa muy grande. Ay, Señor, perdóname todos mis pecados. Perdóname todos mis pecados, sí, Señor. Sí. Como la gracia. El Salmo 51, sí. Bueno. Hasta luego. Bueno. Chao. Ahora veo que te echaste la bendición. Ya se acaba de ir tu día. Sí. Te sientes muy feliz. Consideras que estás preparada ya para regresar. Bien, entonces voy a contar de uno hasta cinco y vas a regresar. Muy bien. Volviste a nacer hoy. Me siento muy bien. Siento a Dios en mi camino. Otra vez siento que me abraza. ¿Te acuerdas de todo? Sí, el Salmo 23. ¿Te acuerdas de todo lo que te dijo tu guía? Sí. Fue un encuentro maravilloso. Sí. Pero eso es un secreto. ¿Entre quiénes? ¿Tú y yo? Entre... Entre... ¿Puedes compartir la experiencia también con aquella niña que te trabaja? Sí. Sí. Gracias. Gracias. ¡Gracias!